Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente selecciona los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links estarán en la descripción Y muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que ya tenemos lo que viene siendo un video bastante rápido y bastante cortico Y pues bueno gente, primero que nada como pueden ver el título les voy a enseñar lo que entre siendo dos cosas el día de hoy Primero que nada vamos a ir con lo que sería lo primero, que sería cómo conseguir el nuevo No, bueno no es nuevo, sino sería cómo conseguir este yin yang dorado Con lo que vendría siendo pues esta nueva ruleta BTS, ¿ok gente? Y es que bueno, como pueden observar aquí tendríamos lo que vendría siendo la nueva ruleta BTS Y bueno, aquí tendríamos lo que vendría siendo pues esta ruleta con lo que sería estas cajas Caja elegida BTS, entonces yo les voy a enseñar cómo conseguir lo que serían pues estas cajas Para que ustedes puedan sacar el yin yang dorado, ¿ok? Bueno, el patrón que yo utilicé ayer, no sé si en este momento y en esta nueva cuenta me sirva Pero el que yo utilicé ayer y con el que me salieron estas cajas Fue el que les voy a mostrar a continuación Eliminando la caja de armas demoledor y eliminando los tickets de diamante royal Vamos a darle a confirmar y vamos a proceder a girar a ver si me funciona, ¿vale gente? Entonces vamos a hacer el primer giro de nueve diamantes y esperemos que me funcione Vamos a ver si me funciona Pero bueno, este como les digo es el... Es que me sale la primera... Es que me sale la primera, gente Es que cuando yo les digo Cuando yo les digo que patrón es de ustedes de no utilizar Es que siempre funciona, ¿ok gente? Entonces bueno, aquí tendríamos lo que andría siendo pues ya el patrón con el que me salieron las cajas Para sacar pues lo que sería el yin yang dorado Me salió con nueve diamantes las tres cajas Entonces bueno, vamos a darle a abrir a ver que me sale Y bueno, me acaban de salir obviamente los tickets Que bueno, los tickets siempre son bastante chafa, bastante malito Entonces creo que vamos a buscar esta cuestión de lo que sería el yin yang dorado Por aquí tiene que estar Aquí está Entonces tengo trece, apenas, apenas tengo trece y son ciento cincuenta Y únicamente pues con este truco, con este patrón y en la ruleta mágica Solo te van a dar tres cajas Eso es lo único malo Sin embargo pues se pueden estar llegando tres cajas por nueve diamantes Que la verdad ahí te estás ahorrando alrededor de, no sé, ciento once diamantes en tres cajas Entonces esto es bastante bueno Y ese es más o menos el patrón que ustedes deben utilizar Si se quieren sacar pues este yin yang dorado entre comillas, ok La otra noticia va respecto, como pueden ver en el título A lo que sería pues el cuello de tortuga blanco completamente gratis Que estuve llegando para la región de Sudáfrica, ok Entonces vamos a dirigirnos a esa región Bueno gente, ya estamos aquí entrando a lo que sería pues la región de Sudáfrica Que les acaba de decir que vendría siendo la región en la que estuvo llegando este cuello de tortuga blanco Completamente gratis Y bueno, estamos aquí en esta región Como pueden observar acá abajo dice región de Sudáfrica Tenemos que dirigirnos a la sección de eventos Esperemos que cargue porque bueno, siempre está bastante lento el internet Y aquí tendríamos lo de GNFF y todo eso Nos vamos aquí a eventos Y creo que está aquí en eventos, ok Entonces vamos aquí a buscar lo que sería el cuello de tortuga blanco Que Garena lo estuvo trayendo completamente gratis Únicamente pues cumpliendo misiones y cosas por el estilo Que bueno, básicamente es prácticamente no hacer nada Sino que jugar para que te den el cuello de tortuga blanco gratis Aquí no está, vamos a ver si está aquí en la sección de GNFF Exactamente, está aquí en lo que sería pues la sección de GNFF Y como pueden observar Garena lo estuvo regalando Por jugar 100 minutos al juego Por jugar Free Fire 100 minutos Garena estuvo regalando pues el cuello de tortuga blanco en esta región, ok Entonces la cuestión aquí está principalmente En si esto va a estar llegando para nuestra región Muchas personas nos preguntamos esto Garena, este cuello de tortuga blanco también va a llegar gratis para nuestra región Va a existir igualdad de regiones por primera vez en el mundo Pero bueno, aquí puedo observar que también estuvo regalando pues tarjeta de salas Y tarjeta de Crea tu mapa Eso es todo bastante bueno Únicamente por iniciar sesión un día Que sería el día 2 de abril Eso está increíblemente genial Pero bueno, esperemos que Garena tenga igualdad de regiones Y también traiga el cuello de tortuga blanco Esperemos que gratis para nuestra región, ok Pero bueno, si me piden mi opinión personal Yo pienso que no Garena no va a traer este cuello de tortuga Gratis para nuestra región Lo más probable es que la traiga en evento web Ya sea pues en ruleta mágica Que era el que se había estado filtrando últimamente O tal vez en algún evento web que sea más caro No sé si recuerdan este evento web de la torre de tokens O la torre de tokens de evento web y cosas por el estilo Pues así posiblemente es como vaya a estar llegando este cuello de tortuga Para nuestra región, ok Pero bueno, esa es la información gente Eso es lo que se ha filtrado por el momento Y eso es lo que ha salido por ahora ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios ¿Qué piensan de esto? De este cuello de tortuga gratis Para la región de Sudáfrica Mención y aparición honorífica para Jefferson Leonardo César Puga Mayro Liubetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Y aunque les gustó Espero que les haya gustado Suscribirse Activa la campanita En Facebook En Buya En Instagram Gente Recuerda que te van a asegurar Un canal en TikTok Y que hagan gritos Que hay compartidos Para el celular Además de caractores que hay en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau